Muy buenas amigos de YouTube, hoy vamos a un nuevo vídeo, estamos en los últimos días del aniversario, el 35 aniversario de Mario, y bueno, pues queríamos repasar algunos de los productos que sabéis que tenéis disponibles hasta el 31 de marzo, y pasada esa fecha, pues quizás Nintendo ya lo retire y no lo podáis tener a la venta. Hablo de Super Mario 3D All Star, ese juego donde viene Super Mario 64, Super Mario Sunshine de Gamecube, y Super Mario Galaxy de Wii. Un juegazo, bueno, que algunos muchos han quejado de que es un precio demasiado elevado por el tema de que son tres ports antiguos, pero que son tres juegazos al precio de uno, y que bueno, pues vas a tener horas y horas por jugarlos y para disfrutar de las aventuras de Mario. Otro de los productos que quizás desaparezca, no sabemos la tirada que ha tenido tampoco, pero quizás Nintendo pues decida retirarlos, y bueno, pues luego se venderá a un precio más elevado. Tenemos aquí la Game & Watch de Mario, ese 35 aniversario que la quería celebrar Nintendo, que ahora a continuación os mostraré cómo es, ¿vale? Y que es un producto de coleccionismo que de otra cosa, y que bueno, pues tenemos también este juego, que este juego sí que no va a desaparecer, porque ha salido ahora en el mes de febrero. Pero que bueno, pues tenemos otro aporte directamente a Mario, este sí lo vais a tener a la venta, el Super Mario 3D Land, 3D World, Super Mario 3D World, vale, para Nintendo Switch también, que lo podéis disfrutar. Este no va a desaparecer, pero bueno, es un aporte directamente aniversario de Mario, como también hemos tenido el aporte en la Animal Crossing ahora mismo, con complementos para el juego, que también mostraré en otro vídeo, y que bueno, pues tenemos otro de los complementos también, que es esa consola Nintendo Switch, que aparece, ahora os mostraré también en vídeo, mostraré la Nintendo Switch que aparece con los colores de Mario, el rojo y el azul, y que bueno, a mí, la verdad, es que el que peor sabe que desaparezca, es en la consola virtual, en la consola de la consola, haciendo Switch, ese 35 Mario, ese juego, 35 Mario compitiendo entre ellos, es el que me parece más triste, que acaba desapareciendo, porque me parece un juego muy adictivo, la verdad, siempre que me he metido, siempre he tenido partidas, siempre me he quedado con la pica de acabar siendo primero, que bueno, pues es una lástima que acaba desapareciendo. It's Mario Time! Aquí vemos como pone que el 35 aniversario todavía no ha concluido, aquí vemos la edición esta de Nintendo Switch, con estos colores, que yo creo que esta sí, Switch sí que se mantendrá durante un tiempo, una tandada, luego será muy difícil de encontrar, y bueno, pues vemos otra vez el Super Mario 3D World, Visual Fury, este juego que estamos también subiéndolo al canal, y que poco a poco, bueno, pues lo tendremos disponible, disponible el 12 de febrero, hasta que ahora está a la venta ya, esto es lo que os cuento, ganar puntos platinos en el 35 aniversario de Super Mario Bros, es lo que más difícil se nos va a hacer que desaparezca para mí, porque la verdad es un juego muy adictivo, y luego ponemos este fin de semana, bueno, esto es activo, activo, no encuentro lo mismo, no encuentro lo mismo, no encuentro lo mismo, no encuentro lo mismo, información, aquí está, 35 aniversario, damos la bienvenida, echar un ojo, últimas noticias, recordatorios sobre los productos de servicios que dejarán de estar disponibles a partir del 31 de marzo, información importante sobre la conclusión del 35 aniversario de Super Mario Bros, tocará su fin el 31 de marzo de 2021, después de esta fecha, productos y servicios de tiempo limitado que se pusieron a disposición de los usuarios para conmemorar el 35 aniversario de Super Mario Bros, dejarán de estar disponibles, aquí tenemos al Super Mario 3D All Star, vale, o que, bueno, yo creo que irán retirándolo poco a poco, y se ha hecho la tirada que hay, y bueno, pues cuando se apote en alguna tienda, quizás alguna tienda lo tenga, lo mantenga, pero bueno, cuando se termine, pues lo quitarán de, directamente, no habrá más, este, Super Mario 3 Bros, Super Mario Bros 35, el servicio de Super Mario Bros cumplirá el 31 de marzo, y no podrá seguir jugando este título, aunque todavía no lo tengas descargado, en tu consola Nintendo Switch, quiere decir, que si tú lo tienes descargado en Nintendo Switch, y llega el 31 de marzo, el día 1 de abril, ya no vas a poder jugarlo, aunque lo tengas descargado, lo único remedio que tendrás que hacer es, eliminarlo de tu SD, de tu memoria de Nintendo Switch, porque no vas a poder volver a jugarlo, no sabemos si para el 40 aniversario volverán a sacarlo, vete a saber, pero bueno, es triste, aquí tenemos Game & Watch Super Mario Bros, en la que se han mostrado, y a continuación os mostraré, más detalles, una máquina que bueno, pues recrea el Mario 1, es Mario 1 y demás, tenemos la colección del 35 aniversario de Super Mario Bros, artículos de la tienda, visitar mi Nintendo Store, y bueno, pues esto es lo que nos conlleva, pues el final del aniversario de 35 Mario, vale, la consola no aparece, porque la consola va a mantenerse, pero yo creo que agarrarán una tanda de unas unidades, y bueno, luego las retirarán, a ver, y bueno, pues aquí tenemos los tres productos, y el merchandising, sabemos que va a aportar nada, así que luego el merchandising desaparece, muy fácil, no hace falta que sea el 35 aniversario, pero tres productos, que bueno, pues a día de hoy, los tenemos a la venta, todavía, pero bueno, bueno, esto no está a la venta, pero bueno, lo acabará desapareciendo, vamos a visitar mi Nintendo Store, a ver qué encontramos, y bueno, productos cristianos del 35 aniversario, y el Nintendo Tokyo, Nintendo Tokyo, supongo que se refería a las olimpiadas, que tristemente no se han organizado, ahí tenemos el pelucho de Mario Polar, Mario Felino, Mario Helicóptero, Mario Tanuki, Mario con el zapato, y camisetas, y esas camisetas, que bueno, pues estaban muy guapas, el mundo del 35 aniversario, y bueno, de alguna manera, si aún queda hacer el diseño, aún podéis conseguirlas, vamos a mostrar esa Game & Watch, a ver con detalle, It's a Mario Time, bueno, pues aquí lo tenemos, la Game & Watch, color screen de Nintendo, vamos a hacer, veis aquí el blister, la marca del Mario, es el Mario 1, vale, ahí lo pone, y bueno, pues aquí la tenemos, la cajita, es chula, y bueno, se pone lo que lleva, que pone que es Super Mario Bros, Super Mario Bros 2, que es el, los levels, a ver si se enfoca, bien, y bueno, tenemos el Ball, y, el Time, a ver si se ve bien, vale, pese a que se vea, vamos a sacarla de la caja, con mucho cuidado, sumo cuidado, con las cajas, estas, pues lejos, lo mejor posible, siempre, veis esto, Special Thanks, SSB, Special Thanks, to you, vale, producto exclusivo, de este 31 aniversario, y bueno, lo hemos abierto, por la parte del cable, del cable, esperadamente, tenemos que haber abierto, para otro lado, va a costar un poquito más, un poquito más, un poquito menos, vale, aquí vemos la caja, es un cable, USB-C, 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 tenemos que ver si no se dice, para cargarla, ahora tenemos la máquina, no he dicho lo un poco en esta hora, ahora no se ha perdido, mira, ahora que aprovecho, para acabar, el 35 aniversario, y ahora la máquina, la tengo a utilizar, perfecto, una máquina más que nada, para guardarla, para no para usarla, aquí vemos, aquí la tenemos, aquí está, super chile, Game & Watch, 35 aniversario de Mario, coleccionista, vamos, vale, ya tenéis, dos botones, Game, Time, el Pause Set, y la Croceta, característica del Tendo, Super Mario Bros, Game & Watch, por aquí tenemos, el cargador, para el USB-C, el botón de Power, y bueno, pues aquí tenemos, este será el Tablet, ¿no? y puede pasar más, vale, vamos a encenderla, está en pausa, porque lo habéis dejado en pausa, es posible, nos hemos quedado cayéndonos, vale, vamos a ello, Mario, vamos a ver, Game, yes, nos sentemos juego, vale, empezamos, vale, 1, 3 vidas, es que no suena, es muy pequeña, pero bueno, es, es Mario, vale, toda la vida, vamos, vamos, es difícil jugar, con la cámara por delante, pero bueno, fue una fase completada, hemos cumplido, con la primera, ahora nos tiran petardos, bueno, haremos la segunda, y ya luego os enseño, lo que hay, después, me la segunda, más producto de coleccionismo, bueno, para uso, vale, pero bueno, que si tenéis la oportunidad, o, ahora se me va a hacer, y pasame la pantalla, que os lo dejo, que navidad, o, se me hace difícil, ¿eh? en toda la zona, de las plantas, esta zona siempre, es donde da fastidio, con el, juego de 35 aniversario, de switch, y es que, como siempre vamos corriendo, pues es el, ese está a punto, está a punto, vale, vamos al truquillo, de la tubería, siempre, siempre nos sale bien, vale, ahora vamos, vamos a dejar el 4, 1, me parece, nos dejamos en el 4, bueno, entonces vamos a, este no lo ha probado, ni siquiera, gamepad, gamepad, bueno, esto es, puro gamepad, esto sí que es puro gamepad, gamepad, con las máquinas de antiguas, que tenemos que hacer esto, eso de Nintendo, también de, oh, que mantener, balabares, esas bolas, oh, cuál será el récord, oh, sirve, oh, se pone complicado, curioso esto, no voy a jugar nunca esto, ni alguno parecido, y he jugado máquinas así, pero no sé, vamos a llegar a 25, y me quedé pillado, ahí está, ahí está, ese es el reloj, vale, no está puesto en ahora, y vamos a ver, Paul, vale, pause, no, vamos a ver Mario 2, que serán los ledders, no, el más difícil, Mario game, Luigi game, oh, se lo juega con Luigi, el 5 universitario de Luigi, también, recordemos, uff, es más complicado, modo pro, modo pro, vamos a subir, la sotra copida, uff, muy complicado me entendí que el lord level será como y qué bueno pues bueno veis aquí se puede tocar la luz medio el volumen y bueno ya sabéis este es el juego, la consola que podéis haceros con este 35 aniversario de Mario y con este juego también que incluye también los 3 Marios más importantes de esos 25 años de alguna manera Mario 1 y Mario World también pero bueno son los 3 títulos de Nintendo 64 de GameCube y de Nintendo Wii que son, bueno, tremendos juegazos pero Mario Sunshine quizás es el juego que más tapado queda entre los 3 porque quizás tiene una historia más corta a mi parecer, me parece más corta pero es un gran juegazo yo la estrené en la GameCube con Mario Sunshine pero en Nintendo 64 también la estrené con Mario 64 y bueno pues Wii, Mario Galaxy salió un poquito más tarde yo la estrené con Zelda pero bueno, Mario Galaxy es un juegazo tiene su segunda parte que también podéis, si podéis haceros es importante que lo hagáis con ella y bueno, quizás es el único que queda fuera de esta categoría que queda fuera de este PC Pack de este 3 de Aniversario de All Stars de los que tenemos Super Mario All Stars en Super Nintendo y también en la consola virtual actualmente de Nintendo Switch una cosa más que añadir espero os ha gustado este vídeo de repaso de las cosas que van a desaparecer de Super Mario hacemos con ellas si podéis espero os ha gustado este vídeo os ha dejado de darle like suscribiros para más espero en el próximo a lo pronto a lo pronto a lo pronto ¡Gracias!